¿Qué es lo que hacen estos jóvenes que han sido contratados? Están de aprendices o van a trabajar de aprendices en talleres, mecánicos, electricistas, en despachos de contadores, en las artesanías, con sus tutores. Si un maestro mecánico quiere tener uno, dos, tres, cinco, diez jóvenes, los va a tener y se les va a pagar a estos jóvenes, se les está pagando ya tres mil seiscientos pesos mensuales, mientras se van capacitando para el trabajo. ¿Para cuántos jóvenes es ese programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro? Para todos los jóvenes. Este programa significa una inversión este año de cuarenta mil millones de pesos a nivel nacional, porque no vamos a darle la espalda a los jóvenes. ¿Por qué se desató la inseguridad y la violencia? Se abandonó el campo, se dejaron de crear empleos, se empobreció al pueblo, se abandonó a los jóvenes. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida por la violencia, la mayoría jóvenes. Lo único que hicieron estos corruptos, malos gobernantes, fue etiquetar a los jóvenes y llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero nunca hicieron nada por atenderlos. Y los dejaron en estado de indefensión y las bandas reclutaban cada vez más jóvenes, enganchaban a los jóvenes, ofreciéndoles dinero para dedicarse a la delincuencia. Nunca más vamos a dejar a los jóvenes sin protección, sin apoyo. Tenemos que atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia. El mexicano, el ser humano, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales. Por eso es muy importante el programa del hospital, el programa CARAS, lo que hacen los psicólogos. Este programa lo vamos a reforzar, porque necesitamos orientar mucho a los jóvenes, atender a los jóvenes. Está por iniciar ya una campaña para reducir el consumo de drogas, porque si no bajamos el consumo de drogas va a ser muy difícil resolver el problema de la violencia y podemos disminuir el consumo de drogas si atendemos a los jóvenes, porque nosotros tenemos la gran ventaja de conservar en nuestras familias, en nuestras comunidades, valores culturales, morales, espirituales, porque somos herederos de grandes civilizaciones. ¿Qué es lo que nos ha salvado siempre? Nuestra cultura. Por nuestras culturas hemos podido enfrentar calamidades, temblores, inundaciones, hambrunas, malos gobiernos. Y siempre salimos adelante. Esa es nuestra fortaleza, nuestra cultura, y que no se malinterprete ya. Una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. La educación es lo que se aprende. La cultura es lo que viene de lejos. Es lo que tiene que ver con nuestra identidad. Y el pueblo de México tiene mucha cultura. Por eso yo celebro estar aquí, en San Cristóbal, donde es la capital de la cultura. Vamos a apoyar mucho a los jóvenes. Va a haber este programa, ya está diseñado, van ustedes a empezarlo a sentir, a percibir en los medios de información. Pero fíjense que cuando ya estaba la campaña de orientación para medios de información, pregunté, bueno, ¿y cómo se atiende a los jóvenes? ¿Qué se está haciendo para atender a los jóvenes que padecen de depresión y que hay que fortalecer su autoestima? ¿O qué se está haciendo por los jóvenes que ya tienen una adicción? ¿En dónde se atiende? No hay nada en el país. Lo que he visto, y por eso se va a fortalecer, y aquí le pido al subsecretario de salud que observe bien esta experiencia de caras, porque necesitamos fortalecer, porque hacemos una campaña y decimos no a las drogas, y los jóvenes, estoy seguro que nos van a hacer caso, y van a decir, a ver, ¿pero dónde voy? ¿Quién me orienta? ¿Dónde me van a tratar? Y tenemos que tener esa infraestructura que ahora no tenemos, pero bueno, esto es parte de los programas de apoyo a los jóvenes.